Buenas tardes Margot y ahora mi compañera Elena y yo vamos a hacerte una entrevista sobre tu oficio, tu librería, tus libros y bueno, algo que nos despierta la curiosidad es que desde cuando tienes tu librería. La librería la abrí yo en el año 97, o sea que llevamos aquí en Tomares 16 años y desde el principio empecé ya montando ferias del niño porque es acercar un poco la librería y los libros a los alumnos y a los niños y entonces aquí en este instituto es la primera vez, pero bueno, tenemos que no ser la última. ¿Y le gusta su trabajo? Sí, mucho. Ya no es mi trabajo, ya es mi vida. Yo he hecho antes otras cosas pero siempre tenía la idea de tener una librería que todo el mundo me decía que estaba loca y bueno, pues al final, o sea que estoy muy feliz. Entonces, eso viene desde pequeña, ¿no? Entonces... El tener la librería, yo los libros siempre me han... ¿Y su pasión a qué se debe? Yo creo que porque me gustan mucho los libros. Sí, sí. Y yo antes de montar la librería siempre decía, uy, es que me voy a estar de leer lo mismo que hago yo en mi casa, pero encima, y eso es mentira. En la librería todavía no he conseguido leer un solo libro porque hay mucho trabajo, cuando no entra gente tienes que abrir cajas, entonces no se puede. Pero al estar en contacto con los libros, él abre una caja, uy, mira la novedad, mira, acaba de llegar, nuevo de Vargas Llosa, uy, pues eso me gusta también mucho. Sí, sí. ¿Y cuáles son sus libros favoritos? Uf, muchísimos. A mí me gusta todo. Yo leo muchísimo y de todo. Leo publicidad, cole histórico, novela actual. A mí Vargas Llosa me gusta mucho, como yo lo he nombrado. Me gusta mucho Salamago, me gusta muchísimo siempre. Los clásicos también me gustan, siglo XIX, Díquez. Pero actual también leo mucho. Yo leo, tengo que leer mucho actual porque todas las novedades que llegan a la librería, que tengo que tener una opinión. Y a mí la gente me pregunta, oye, ¿qué tal está el último de Muñoz Molina? Entonces, hombre, todo no me lo puedo leer, pero una idea sí tengo que tener. Mira, Muñoz Molina te me gusta, yo me encanta. Y según usted, ¿cuál es la categoría de libros que más le favorece, que más le provoca más pasión? A mí los libros que me gustan son los que me enganchan, o sea, que me meto tanto en la novela que no puede parar de responder. Sí, y hay escritores que yo los considero, mira, hay un escritor, Javier Marías, que es un magnífico escritor, está considerado otro mejor de escribir en español. Y sin embargo, a mí no me gusta demasiado, no me gusta demasiado porque para mí escribe muy frío. Yo no me, yo sus personajes no los vivo yo, son historias que no me, entonces eso me aparta un poco del libro. Comprendo que está, es lo que decía Elia Zayra hace un ratito, está perfectamente escrito el libro, escribe muy bien. Son historias, pero sin embargo, no me llega nada, además, no me llega adentro. Ah, no le introduce... Entonces, tiene que ser, yo creo que un libro te gusta cuando te engancha, lo que se dice es que estoy enganchada. ¿Y si tuviese la oportunidad, ¿dejaría alguno de los libros? No, no, tengo la, vamos, que si quisiera lo podía dejar porque yo no como de esto, pero sí, no, me gusta, no me quiero ir. ¿Y entonces fue iniciativa suya o nadie le incitó a hacerlo? Pues tú no ayudas porque yo ya empecé a darle vueltas y además la idea era, yo había trabajado mucho en Sevilla, estaba harta de Sevilla, de bajar, de aparcar en el centro y entonces yo, mi idea siempre decía, yo me gustaría una librería, pero además en Tomare. Y a la gente me decía, ya entonces, porque vamos, todavía hay una librería en Sevilla, pues se comprende, pero en Tomare es que vamos a estar... Y entonces con una amiga empezamos las dos a darle vuelta al tema y lo abrimos a media, o sea que yo abrí la librería con una socia. Eso fue muy importante porque yo me apoyaba en ella y ella se apoyaba a mí, entre las dos íbamos para adelante. Ella a los dos años le surgió un trabajo y se tuvo que marchar, pero yo ya había cogido impulso y ya fui capaz de seguir yo sola. A lo mejor yo sola no hubiera, porque tú sabes, por miedo, hombre, porque me decían que era un negocio que iba a tenerlo muy duro, en fin. Y así pues me animé y por la ayuda de otra persona, de Lola. ¿Y suele hacer muchas ferias del libro? O sea, ¿suele poner muchos libros a los estudiantes? Sí, mira, ahora este mes tengo cuatro. Vengo con vosotros, después la semana que viene voy a Néstor Almeida. Después, el día del libro, en el 23 de abril, se hace una feria en Tomare, en la Plaza del Pueblo. Que ya voy yo, pero vienen otras librerías de Sevilla, vienen editoriales. Eso se lleva haciendo ya cuatro años. Y después voy al Colegio Juan Ramón Jiménez, a los niños pequeños. Y cuando, por ejemplo, encargan estudiantes los libros típicos que mandan en el instituto y hay mucha cantidad, entonces, ¿eso no le agobia? No, no, me gusta mucho, porque hay veces que, bueno, la gente joven a veces no pisa demasiado en una librería, ¿no? Y es una oportunidad de que vayan y a lo mejor van a comprar una lectura de inglés, pero después dicen, ay, mira, pues aquí tienen los ojos del hambre, oye, pues entonces es una manera de... Entonces me gusta mucho que vayan a la librería. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y por habernos prestado su tiempo. Muchas gracias a vosotros.